...las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Ya nos preocupa la confirmación de las mesas electorales porque ahora mismo uno de cada... Hablaremos enseguida con el responsable, con el juez de la Junta Electoral de Reus. Muy buenos días. Tras descartar la vacuna de hasta más, esa bolsa de voluntarios, luego lo debatiremos. Pero vamos a hablar con el presidente de la Junta Electoral de Reus. Le preguntaremos por el plan B, C o D si la cifra de insumisos sigue creciendo. La incidencia está bajando en todas las comunidades. Y ya lo debatimos. Fiscalía duda de la confesión de... ...y de Carmen Calvo, la vicepresidenta, que se refunde el Partido Popular. Antonio Arraez, se van a poder constituir las mesas electorales. Personas ya vacunadas en el mundo, Lorena, que contagiadas. Y esta madrugada hemos sabido además que en breve podríamos... Es que acaba de aprobar el gobierno porque dicen, Gonzalo, las familias numerosas que se sienten discos. Tiempos tan complicados como los que tenemos agudizan. ...y adoptar la Comunidad de Madrid. Todos los viernes ya saben que comparece el vice... ...el consejero Zapatero. Enseguida, Silvia, imágenes en Málaga. Es una persecución policial, pero no lo es. De hecho, la Guardia Civil nos decía... ...Silvia estaba avisando al conductor que... ...les hablamos de resiliencia, de personas que se reinventan para intentar salir... ...de esta crisis que estamos todos viviendo. A la vuelta. Oye, yo pensé durante una época que eso del narco submarino era una leyenda, pero no. Son reales y Lorena nos lo va a demostrar. Menudo se lo sabe todo. Febrerillo loco que ningún día se parece al otro. Febrerillo loco que ningún día se parece a otro, pero yo te diría que... Me han contado muy bien. Enhorabuena, de verdad, a los tres. Porque, oye, abusamos del azúcar. Yo le diría hace mucho tiempo que... ...no sé tú, Mabel. Yo soy muy bonosa. Muy bonosa. Yo también. Yo me lo salto un poquito con el chocolate, que me gusta mucho. Pero no he cañado azúcar a nada. Eso sería para otro día, ¿eh, chicos? Qué gran frase. Fuerza. Bueno, las elecciones catalanas. Ahora mismo hay preocupantes. Tiempo del laberinto con Miguel Ángel Aguilar, con Ángel Antonio Herrera, Carlos Segovia y Jaime de los Santos, diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, ¿queréis que se van a celebrar las elecciones catalanas? Apuestas. Las del 14 de febrero. ¿Qué me decís? Pues sí, sí, sí. Yo he visitado, pues no sé, las gallinas, una, por ejemplo, una yegua, que es de Machado, pero luego continúa. Y dice, el porquero, no estoy de acuerdo. La junta de lectura central a Fernando Grande Marlasca por haber felicitado a Iña con la cuenta. Tura, ¿eh? Para el fin de semana. Dos muy buenos libros. Me siento más cuando salgo. Ya. En cambio, Jaime no para, porque tú vas al teatro. Sí. De hecho, hoy voy a un estreno en el Centro Dramático Nacional con Nao Albert de Irene Escolar. Con estas recomendaciones hasta el próximo lunes. Que pasen un muy buen fin de semana. Gracias, señores. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.